...eliminó a Jera River de la Copa Libertadores, por eso hoy estamos con el conductor del equipo de Avellaneda, estamos con el Mago Capria. ¿Qué tal, Mago? Gracias, José. Bien partido difícil, ¿no, ayer? ¿Me preparás una bulleca? ¿Puede ser? Hacé un favorcito, con chorizo colorado, calcimpalo, me lo ponés bien calentito, media horita en el horno. ¿Puede ser? Sacá un poquito. Y un vaso de moscato. ¿Es que chaval? Si en largo yo pago, estoy bien. ¿Ya lo pidió? Si en largo yo te invito. ¿Cómo lo invitas? Este es un piolo, Eduardo. ¡No! ¿Cómo es piolo? Personaje que hace es de piolo. Genial. ¿Qué no es Darín, el chiqui? ¿Qué Darín? No, 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 ¿no sabe quién es? No, no sé yo. El Mago, señor. ¿Cóperfil? No. ¿Cómo se puede pensar? La verdad. ¿Cóperfil? ¿Qué tiene que ver? No, que le va a dar un poco. ¡El Mago Capria, señor! ¡De rata! ¿Partido difícil? Muy difícil, la verdad que terminamos muy... muy apretados. No te dije nada. No te dije nada. Estamos en medio. Gracias. Muy amable. ¿Puedo decir una crítica con respecto a los equipos? ¿Por qué no directamente patearon los penales? Porque el partido fue un poderio. No, no, no. Es la verdad. Diste el pase de gol, ¿no? Fue una jugada que arrancamos rápida, que se la tiró al chelo y el chelo la tira muy bien para... No, ¿qué hablaste? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé? ¿Qué hablé? ¿Te estoy escuchando la palabra que decís? El pase del gol. ¿Y algo tiene que justificar el sueldo? Un pase en un partido, bueno. Lo mínimo, hermano. Un pase en un partido. Bueno, ¿por qué te dicen el Mago? Porque desaparece de las concentraciones. No te concentras la puta vida. ¡Para! ¡A ver si no entras, es un vago! ¿No ves? Tenés un desgarro en la cabeza, vos. ¿Hay ofertas del exterior o no? ¿Para el Mago? ¿Oferta? No. ¿Está bien reíste con eso? No, no hay ofertas. ¿Sabés que sale... No comes vidrio? No comes vidrio afuera. Vos no es lo que sabe que realmente le puede... No, no, no. ¡Pero ni en Angola podés jugar! ¿A dónde está? ¿Te gustaría jugar, por ejemplo, en Italia, en España? Sí, me gustaría jugar. Tranquilate una cancha allá y jugá. Un fútbol así. ¡No es cargadura! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esa! ¡Esa! ¿Qué te crees? ¿Que me cago como vos en los penales? ¿Qué te crees? ¿Que me cago como vos en los penales? ¡Saluda! ¡Está rompiendo el bar! ¡Está rompiendo el bar, viejo! ¡Mirá vos, dos pesos vale cada silla de estas! ¡Está rompiendo! ¿De qué cuadro es el Mago Capri? De Pibera, de San Lorenzo. De Pibera, de San Lorenzo. Y de grande, de River. ¿Cómo va a ser de River, señor? Es evidente. Se jugó más para River anoche que para... ¡No! 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 ¡No te hagan a María Fernanda Villar! ¡No te hagan a María Fernanda! Bueno, Mago, queremos agradecerte por estar en el programa y tenés a Marcelo Tinelli, decide lo que quieras. Bueno, le mando un abrazo grande, los felicito por el programa y los veo siempre, así que un abrazo. Chao. Nada más, ¿qué quieres? Mago, tenés la varita acá cuando quieras. Bien, ¿no? Bien, bien. Buen pibe. Sí, me dejaron afuera. Bueno, pero vas a jugar un día en la selección. Sí, sí. ¡No! ¡Ganda!